Sin lugar a dudas, la vista es uno de los sentidos más importantes para todos nosotros. En el 2019, un estudio publicado en la revista científica Ophthalmology prevé que si las tendencias actuales continúan, casi 5.000 millones de personas en el mundo serán míopes en el 2050. Bueno, ante esto, le animamos a que se quede con nosotros porque hablaremos de cómo prevenir y tratar la miopía y consejos para cuidar su visión de forma natural. La miopía es una condición visual que afecta a millones de personas en todo el mundo. En los Estados Unidos y en Europa, la miopía se ha duplicado durante el último siglo y actualmente afecta al 40 y 50% jóvenes menores de 35 años de edad. Por otra parte, especialistas mexicanos indican que el 70% de la población de niños y jóvenes latinos desarrollará miopía para el 2025. Y es que aunque no se puede prevenir por completo, hay diversas estrategias que nos pueden ayudar a retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida de quienes la están padeciendo. Señores, la miopía se caracteriza por la dificultad para ver objetos lejanos con claridad, mientras que los objetos cercanos se ven nítidos. Y esto se debe a que el ojo tiene una forma más alargada de lo normal, lo que provoca que la luz se enfoque incorrectamente en la retina. Los síntomas bien comunes en esto incluyen, por ejemplo, la visión borrosa de objetos distantes, dolores de cabeza y fatiga visual, especialmente después de ciertas actividades prolongadas, como por ejemplo estar leyendo mucho o usar pantallas electrónicas. Esto puede agudizar en alguna medida la sintomatología. Y aunque la miopía no se puede evitar completamente, existen algunas medidas que podrían ayudarnos a reducir su progresión y proteger nuestra visión. Y hay diversos estudios que han demostrado que la exposición a la luz natural es beneficiosa para los ojos, por lo que realizar actividades al aire libre, como por ejemplo caminar o leer en un parque, eso puede ser muy positivo. Limitar el tiempo frente a pantallas, esa es otra práctica importante. El uso prolongado de dispositivos electrónicos puede aumentar el riesgo de padecer de miopía, por lo que es recomendable, amigos, hacer pausas regulares para descansar la vista. Una buena práctica, bueno, es mirar algo a lo lejos durante unos segundos cada cierto tiempo. Esto puede, de verdad, potencializar la capacidad de tener una mejor visión y no ser víctima de esto. Otra cosa que se puede hacer es mantener una postura adecuada y una buena iluminación mientras uno está leyendo o está trabajando o está viendo televisión. Y evitar la luz directa y las sombras fuertes que podrían o que podrían hacer que se tenga que forzar demasiado los ojos. Además, como siempre lo decimos, seguir una dieta saludable es esencial para mantener la salud ocular. Una dieta equilibrada, rica en vitamina A, frutas y verduras amarillas. La vitamina C, E y la luteína, esto puede contribuir a mantener la salud visual. Así es que, amigos, ingerir regularmente alimentos como las espinacas, las zanahorias, los pimientos rojos, la naranja y el perejil. Esto puede ser muy beneficioso. Y es que el perejil contiene hasta tres veces más vitamina C que la naranja, como ya en algunas de nuestras presentaciones anteriores hemos dicho. De este tema vamos a hablar en otro video. Por favor, no se lo pierdan. Estén bien pendientes de todo esto que seguiremos hablando. Si tiene usted miopía, existen varias opciones de tratamiento que pueden ayudarle a mejorar la visión y poder prevenir que ésta siga progresando. Las gafas y los lentes de contacto son las soluciones más comunes. Estas ayudan a enfocar la luz correctamente en la retina, mejorando la claridad de la visión, aunque obviamente no estamos hablando de curar la miopía, pero proporciona una solución efectiva y muy cómoda, a menos en el instante o el momento o en los días que se padece de esto. Otra opción es la terapia de ortoquelatología, que implica el uso de lentes de contacto especiales durante la noche para remodelar la córnea temporalmente. Esto es lo que hace permitir una visión más o menos más clara durante el día sin necesidad de gafas o de lentes de contacto. La gota de atropina, en concentraciones bastante bajas, que deberían de estar recomendadas, por supuesto, éstos pueden ralentizar la progresión de la miopía en los niños. Y aunque no están ampliamente comercializadas, ya que podría ser una opción bajo supervisión médica. Eso sí, y es que como siempre, te recomendamos consultar a un profesional de la salud visual para poder obtener un mejor consejo y un mejor tratamiento personalizado para las necesidades médicas en particular. Amigos, su visión es importante, cuídenla. Y por supuesto, llegamos hasta acá con el programa de hoy, que animamos a que si este material te pareció interesante, suscríbete, comparte con alguien más la información. Les saludo a Wilfredo Martínez, Donato Rópata, y nos vemos hasta la próxima.